Enrique Insunza Cázares La trayectoria de Enrique Insunza Cázares no es diferente a cualquier hombre que ha construido una base de poder desde la trinchera política. Su fortaleza es controlar los juzgados, metiendo a personas que se amolden a sus intereses. El juego perverso de la interpretación de la ley está en sus manos. Con pleno control del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por años, las acusaciones de las cuales ha sido señalado, como en el caso de la jueza Anacarina Aragón Cutiño, de acoso sexual, se desvaneció en un océano de componendas e influyentismo que descobijan a una ley que se maneja a favor de quienes la representan. Ante eso nada. Insunza Cázares será el próximo secretario de gobierno durante el sexenio de Rubén Rochamoya y con ello queda realmente claro el papel que tendrá el exmagistrado y a quienes servirá. De Rubén Rochamoya como gobernador de este estado, él a partir de noviembre agarra las riendas de gobierno y uno de los personajes, uno de los puestos más importantes, por supuesto, después de él, es el de secretario de gobierno. Y secretario de gobierno acaban de nombrar hace unos días a Enrique Insunza Cázares. Enrique Insunza Cázares, él, pues hasta hace también unos días, fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Un Enrique Insunza Cázares, pues que tiene, tiene algunos conflictos, por así llamarlos, en lo que tiene que ver con su carrera en este, en este supremo tribunal. Uno de ellos, uno de ellos, pues cómo no mencionarlo, es aquel que tuvo con una jueza de acoso sexual. Lo demandaron por acoso sexual, luego se involucraron ahí algunos entes, entre ellos lo que fue, lo que es la Fiscalía General y resulta el último que, bueno, pues fue perdonado y todo eso. Bueno, lo que es Insunza Cázares lo vamos a platicar hoy porque, le digo, es un puesto sumamente importante en donde algunos, algunos, pues han encontrado un camino al enriquecimiento, un camino al poder y un camino a lo que es un gobierno totalmente pernicioso. Hoy vamos a platicar de él y de otros aspectos del gabinete de Rubén Rocha Moya y para ello les presento a mis compañeros y amigos, Yesenia Rojo Carrizosa. Muy buenos días y, pues, la recomendación, no le crean al semáforo, eso tiene otros fines políticos y económicos, seguirse cuidando. Ernesto Saldaña García. Muy buenos días, Sinaloa, todo México. Sí, seguirse cuidando del COVID, sana distancia, usar el cubrebocas. Gracias a Dios los números parece que ya hayan bajado, pero, por desgracia, ha habido más fallecimientos ya de casos añejos que se han ido prolongando. Y decirle a Yesenia que qué bonita blusa traen, chéquenla. Gracias. Pues qué bueno, qué bueno se ve que tiene buen gusto y, pues, sí, cuídese, cuídese, recuerde lo que le hemos estado diciendo en esta mesa, pues, el gobierno dice el que se va a salvar, se va a salvar, el que se va a morir, se va a morir y es la ley del más fuerte. Haga usted caso de eso, porque eso es lo único verdadero en este país, en este estado, que todo lo que tiene que ver con el COVID está en sus manos. No llegue a un hospital porque, créalo, es totalmente una locura. Bueno, estamos diciendo que Enrique Insunza Cázares va a ser el siguiente secretario de gobierno de lo que va a ser el gobierno de Rubén Rocha Moya. Él, pues, nació en Badiraguato, 28 de mayo de 1972, su trayectoria profesional, bueno, estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha hecho algunos diplomados, cursos, talleres en algún otro, en alguna otra universidad, sobre todo en universidades en España. Pero lo importante aquí es que él fue el, pues, el importante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Él fue el presidente y tuvo muchas, muchas cosas que le pasaron y muchas cosas que se pueden platicar. Una de ellas, por ejemplo, nada más para darle una idea, en 2015 la Federación de Abogados de Sinaloa dijo que iba a defender a Adelaida Rodríguez, destituida como juez civil por el caso de la Comisión Federal de Electricidad en contra de los abusos del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique 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 Cáceres, la jueza de primera instancia del ramo civil de Salvador Alvarado, acusó que este señor la destituyó por ordenar el embargo de las cuentas bancarias de la Comisión Federal de Electricidad en diciembre de 2010, cuando en septiembre de 2009 y en marzo de 2010 se negó al embargo. El que entonces era el presidente de esta Federación de Abogados, Valle Zaracho, hizo un llamado al juez quinto de distrito para que resuelva el caso en ese momento y esto es lo que él comenta de Enrique 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 Cáceres, le digo, esto es de 2015. Como el de la fábula, allá va el ratón, acusa de rateros y deshonestos a cuanto personal de justicia que trabaja para el Poder Judicial que manifiesta sus aspiraciones, todo aquel juez que quiere ser magistrado, luego lo enreda, lo quema y lo cesa, todo secretario de acuerdos que quiere ser juez, igual es una mafia que es hora que se oxigene por completo el Poder Judicial, es una persona que está sirviendo a intereses políticos, eso lo dice Valle Zaracho cuando fue el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa en 2015. En 2018, pues este presidente, Enrique Insunza Cáceres, fue acusado de agresión en grado de acoso sexual y fue denunciado por otra jueza, la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, ella lo denunció por acoso sexual, se hizo todo un problema, salieron incluso algunos familiares ahí del mismo magistrado a mover ahí a opinar, al último llegó a lo que fue la Fiscalía General del Estado y ahí pues se vio el poder que ejerce este señor en cuanto a lo que es la ley acá en Sinaloa. Ahora, ahora se convierte en el siguiente secretario de gobierno con Rubén Rocha Moya. Ernesto, pues Enrique Insunza Cáceres, ¿tú te esperabas algo así como para secretario de gobierno? Pues yo creo que para mí era la opción B, se había manejado el nombre incluso de Hector Melecio Cuen Ojeda por encima de él, pero pues a lo mejor el perfil de abogado va más a ser el secretario de gobierno. Bueno, tampoco es una sorpresa y bueno, como todo político de la actualidad, de altura, pues no está exento de las polémicas, de los escándalos, pareciera que la mayoría de ellos tienen que tener ese perfil y pues sí, hay tres asuntos o cuatro asuntos que se han manejado alrededor de Enrique Insunza a través de los años y hago un paréntesis, esto no tiene nada que ver con Rocha Moya ni con Morena porque son cuestiones anteriores, porque luego van a decirles que ahora sí le están tirando, no, son cuestiones que ya se han venido ventilando a través de los años. En su momento cuando fue lo de este, lo del acoso sexual, aquí lo manejamos todo el tiempo. Sí, que la misma magistrada, la misma jueza retiró el asunto del acoso y dice que llegaron a un acuerdo y después al año ella rompió el silencio diciendo que él no había, le había retirado a una escolta y que ya había roto ese acuerdo. Otro de los asuntos es la misma Federación de Abogados de Sinaloa, a través de los años, lo ha denunciado como en prácticas de influyentismo y de malos manejos, pero realmente nada concreto, nunca han presentado pruebas, han dicho que se han utilizado dineros para malas cuestiones. Una cosa sí es cierta, se ha manejado en el oscurantismo, en la opacidad, el Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Es que todo eso parece parte del currículum que debe de tener alguien para aspirar a un puesto como el que ahora le dieron. Así es, y también se ha manejado mucho lo del asunto del nepotismo, de que allí no solamente él, sino otros jueces de alto rango han metido a trabajar familiares, hijos, sobrinos, primos, distintos familiares en el Poder Judicial. O sea, créanme lo que yo he recibido cantidad de denuncias vía inbox y vía mi WhatsApp de gente, algunos verdaderos, otros que sean de perfiles falsos, diciendo desde hace dos o tres años que investigue lo del nepotismo en el Poder Judicial. No he tenido tiempo, porque luego me dicen, es que ocurre esto, ocurre lo otro, ahora investigalo tú, Saldaña, como si yo pudiera partirme en 20 pedazos, no puedo hacerlo porque o estoy en un asunto o estoy en otro, no puedo afirmar que hay nepotismo, tampoco lo puedo descartar. Yo pensaría, como enlacen en grandes corporaciones como la JAPAC, que sí existen ese tipo de vicios, y en lo más probable el tipo de vicio que más me preocupa a mí es el de la vendimia, podríamos decir, del poder, a excepción de la jueza Sara Bruno Quiñones, otros jueces que han estado en el Poder Judicial, han sido acusados, digamos, de deshonestidad en los procesos judiciales que se han llevado hacia los poderosos, hacia los que han sido señalados como corruptos, como en su caso fue Armando Villarreal, como fue Ernesto Echeverría, como fue lo del caso del secretario de Turismo, como fue lo del caso de los colchones, del colchón gay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí ha habido una gran polémica alrededor de este señor, oriundo de Bahiraguato, lo acaban de pensionar el Congreso por un servicio de 22 años en el Poder Judicial del Estado, cuando en su currículum dice que ya tiene 25 o 26 años trabajando en el Poder Judicial. Entonces, ahí hay una ligera desfase de unos tres años y pues no abona tampoco a su credibilidad, ese pequeño desfase a mí me causa cierto ruido. Y bueno, finalmente, te soy sincero, más allá de las acusaciones del acoso sexual, yo no he visto papeles concretos y contundentes si este señor sea corrupto. Porque una cosa es hacer la acusación y hacer el mitote mediático alrededor y otra cosa es probárselo. Si realmente no es una persona honesta, a mí me gustaría ver pruebas contundentes y si no, pues quienes acusan están obligados a probar y bueno, en este asunto hasta ahorita no lo han hecho. Está sumamente complicado que le puedan demostrar a los que hacen o los que manejan la ley que están llorando la ley. El nepotismo que yo no he investigado y lo aclaro, se puede comprobar. Incluso hasta eso, ¿no? Incluso hasta eso pueden tener hermanos, primos, trabajando ahí y legalmente se movieron porque ellos son los que manejan si es legal o no es legal porque esta interpretación de la ley es lo que ellos mantienen como gran motor para toda esta corrupción que nos está dañando. Porque si lo que dice Saldaña, si ves salir a Villarreal, si ves salir al de los Colchones Gates, si ves salir a este, si ves que no hay un solo, digamos, documento o alguien diciendo que Quirino Ordaz pues va a dejar vacías las arcas y benefició a cuanto primo, pariente, empresario quiso y todo esto no hay absolutamente nada sobre ese tipo de cosas. La ley, demostrarle a la ley que está en contra de la ley, yo creo que es... Hay que sacar a Bruno Quiñones de esa ecuación. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo... Pero son gente muy, muy poca. Esperarnos a que proceda una acusación y más contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en este sistema como se maneja sería tanto como decir que en la cárcel hay solamente culpables. Definitivamente yo le creo, le creo a la jueza cuando denunció. No le creo a la jueza cuando retiró la denuncia. ¿Por qué lo hizo? Llama mucho la atención que dijo que llegaron a un acuerdo. Hay situaciones que no son de acuerdo. Así es. Porque el que una persona te acose sexualmente, tú no puedes llegar a un acuerdo porque está por medio tu dignidad como persona máxima en el caso de una mujer y sobre todo del personaje que estamos hablando. Yo creo que... Y más, perdón que te interrumpa, el personaje o la persona a la que le estás diciendo que te está violentando en eso tiene un nivel superior en relación al trabajo que tú estás empleando, ¿no? O sea, va en una cadena directo hacia allá. Así es. Sobre todo yo pienso que el poner a una persona, como decía Bernardino, en segundo lugar del gobernador, es el que va a segundo a bordo, con un historial que si bien es cierto no está aprobado, pero a mí como mujer el hecho de que me digan está en un puesto una persona que fue acusada por acoso sexual me causa muchísimo ruido y muchísima preocupación porque él a su mando va a tener muchísimas mujeres subordinadas y la mayoría guapísimas. ¿Por qué? Porque para trabajar en la Secretaría General de Gobierno pareciera requisito tener 90, 60, 90. O sea, ya hemos hablado de eso en años anteriores. En este aspecto, qué bueno que señalas eso, es un hecho que cuando salió todo eso, primero lo habían, trataban de que no se conociera, que no saliera a la luz pública lo del acoso sexual. Cuando salen del acoso sexual, vemos cómo se empiezan a nadar entre ellos, la historia no dice qué es lo que está en el papel, pero sí qué es lo que todos vimos que sucedió y lo que sucedió en ese momento es que traía un pleito en este magistrado con esta señorita precisamente por eso, porque tenían un encuentro ahí que no tenía que ver absolutamente con nada de trabajo legal ni nada, si eran cuestiones personales, eso lo pudimos ver absolutamente todos, porque hasta la esposa de Enrique Sousa salió a decir que ella se ofrecía, que no sé qué, entonces cuando ves todo esto, bueno, lo que va a salir en papel, por supuesto, pues es algo totalmente diferente a lo que pudimos percibir todos de esto. Y en aquel tiempo yo estuve investigando, se atacaba mucho la reputación de la jueza. Yo en ese sentido quiero decir, o sea, no debe interesar para este tipo de delitos si ella quería andar en su momento con Insunza Cázares, si ella tuvo una relación o no con él. Desde el momento que ella decidió denunciar por acoso sexual, es que ya no existía la voluntad de ella para que el señor la estuviera acosando, invitando, como haya sido la situación. Y el hecho también, como lo dije anteriormente, el que ella se haya decidido a retirar esa denuncia no exime al señor este de responsabilidad o de esa mancha tan grande que ya tienen sus pedientes. Pero después, como dice Ernesto, le quitaron le quitaron al guardaespaldas, la empezaron otra vez a violentar. Ella dijo textual en una entrevista que no se declaraba Enrique y Susa inocente, se le otorgaba el perdón, pero que las pruebas ahí estaban, pruebas que nunca salieron a la luz pública. Y tiene que ver muchísimo también, Yesenia, Ernesto, con Ríos Estabillo. Porque Ríos Estabillo manda avisarle que tiene ese pendiente judicial cuando se suponía que no era el protocolo, lo sabrán más los abogados, pero no era el protocolo que se tenía que seguir. Y en el momento de que la fiscalía menciona que lo están acusando, en ese momento se cae totalmente la denuncia. O sea, la fiscalía en sí actuó totalmente a favor de Enrique y Susa. Y eso todo mundo lo pudo observar en este gran amasaje que le dan, o esta gran forma que tienen los pillos estos del gobierno para hacerse el paro entre ellos. Y yo creo que el hecho de que este señor ya con la justicia no haya tenido deudas porque lo exoneraron, no debieron quitarle el castigo, por llamarlo de alguna manera, de no ocupar otros puestos públicos. Yo creo que ahí eso es muy importante y más en el puesto que va a estar ocupando. O sea, a él le están dando todo el poder para cometer este tipo de delitos. Y aparte, que él es una persona que sabe ejercer el poder. Porque yo, lo que me consta para mí de este señor, he escuchado comentarios que la mayoría negativos, pero lo que me consta es que personal de ahí basificado ha querido ejercer algún derecho como esto de los amparos para que no les descuenten todo su quincena y no lo han hecho por miedo a sus jefes. Entonces, quiere decir que este señor no trata bien a su personal. Y parece ser un requisito ese para que estén en esos puestos. Son las múltiples a través de los años acusaciones que ha habido ahí de nepotismo y no solamente por el hecho de darle trabajo a familiares cercanos, sino porque aparte los colocan y los hacen subir de puesto cuando hay personal que tiene cartas o credenciales o conocimientos o experiencia laboral que le otorgaría un mejor trabajo al desempeño del poder legislativo. Pero bueno, pues ya está nombrado y estas polémicas van a seguir durante los seis años. Algo que quisiera agregar. Yo lo veo más perdón que te interrumpa, yo lo veo más con el estilo de Vargas Landeros que con el estilo del actual secretario de gobierno. Bueno, pues que Vargas Landeros andaba en altos vuelos con la mafia y haciendo las convenciones. Yo te digo, yo lo veo más en ese aspecto. ¿Tú dices porque él iba a ir a Guato? No, no, porque tiene, parece ser que para este tipo de puestos tú debes de tener todo un badaje de cómo utilizar las leyes sin que ellas dañen a tus amigos los que te están poniendo. Tener relaciones con el poder, tener relaciones con el poder fáctico, demostrar que eres un pillo y que te sales con la tuya y que puedes ejercer la violencia sin necesidad de pisar absolutamente un juzgado, la cárcel, todo esto. Yo creo que el modelo que se está dando en este señor va con eso. O sea, tú dices que viene otra vez el modelo del autoritarismo incontestable. Yo lo veo así. Yo creo que aquí serían dos opciones las que pudieran pasar en el caso. El único que falta en esta triada es Chuitoño, pero creo que ya no lo pueden revivir, pero creo que sería el único que falta ahí. Y no estoy diciendo porque Rocha Moya que no sé qué, que no, no, no. Dijimos que empiece su gobierno, pero cuando empiezas a ver estas formas, cómo se van dando, bueno, pues hay una idea de qué va a pasar con ello, ¿no? Yo creo que hay dos caminos que, posibles caminos que pudieran suceder en este caso. El señor este, lo que es una realidad es que conoce las leyes a la perfección. Entonces, si pensáramos. que conoce, pero no en el sentido, porque es que conoce la ley, no, que conoce y maneja el sentido del derecho, sobre todo en tribunales, en cortes, en supremas cortes, al dedillo, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué ocupan para legalmente hacer lo que queramos? ¿Y tiene el poder para eso? ¿Qué perfil tiene Enrique Insunza? Les pregunto que ustedes saben más, ¿tienen el perfil de un transformador, el perfil de un conciliador o el perfil de un impositor? Para mí es un impositor, por lo que he dicho de su personal. Y no se tiene que pensar mucho, la verdad, porque también estamos en un sistema en Sinaloa que no te permite lo otro, ¿no? O sea, si fuera algún viso de que es transformador, pues no sé, no estaría en Sinaloa, ¿no? Porque Sinaloa es un ente plano con sus calles planas, con su vida plana, con sus edificios planos. Pero entonces lo vamos a decir como Estrada Ferreiro, vamos a decir, y como todos son planos, todos tienen dueño. Pues no, no, pues es que hay que dar más opciones también. Las opciones vienen de cada uno de nosotros, yo creo, ¿no? Y yo, en el sentido del gobierno, lo veo muy plano. En ese aspecto. Entonces, si esta, no podríamos decirlo cualidad, pero si esto de que este señor conoce a la perfección las leyes, se utilizara de manera para el bien de la sociedad, podríamos aquí pensar que va a tener la libertad y la capacidad de modificar muchísimas leyes que son urgentes que se modifiquen en Sinaloa. Yo podría, si no hubiera todos los antecedentes de este señor, podría alegrarme con que él esté ahí porque pudiera decir, ahora sí va a modificar las leyes para que cuando una mujer denuncie violencia, rapidito el hombre se vaya a la cárcel. Una cosa nada más, por ejemplo, está Ríos Estabillo y estuvieron antes otros, yo te apuesto a lo que quieras que termina el sexenio este como terminó el de Maloba y tú ves al que fue fiscal de Sinaloa cuando hubo seis mil muertos, cuando anduvo muchísimas mujeres violentadas, algunas abusadas, otras acuchilladas en plena vida y tú lo ves comprando en algún súper sin ningún problema, tranquilo, sin guardaespaldas, sin nada, cuando es, bueno, pero Sinaloa fue un baño de sangre y todo mundo se quedó con rencillas y todo eso, bueno, es que hubo un operador dentro de la fiscalía que dejó correr el agua y no se metió en problemas con quién, pues con la gente que realmente manda y él anda como si nada porque no le van a hacer nada porque todo mundo sabe quién lo propone. Pero esto ya viene siendo del Poder Ejecutivo la otra parte porque Sinaloa como en el resto del país y aquí todavía más el 97, 98% de los homicidios no terminan en sentencia condenatoria, o sea, quedan en la impunidad. Pero mira, te voy a decir, ahorita que estoy viendo con ustedes porque la verdad yo soy honesto, no me he metido a profundidad a analizar la vida de Ricky Sunza, me clavé un poquito más, me enfoqué un poquito más en el resto del gabinete que ahorita lo estabas platicando de que han nombrado. No conozco a la señora Ochoa que va a ser de comunicación social pero me informé de esta muchacha Ruth Díaz Gurría que va a ser la nueva secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y ella viene por el lado de los Gurría de una prominente familia. ¿Te puedo decir que Adriana Ochoa es algo de lo rescatable de de todo este grupo y tiene una carrera de muchos años? Qué buena noticia, yo la verdad desconozco, por eso paso en ese aspecto, no puedo opinar ni bien ni mal y esta muchacha también fue un enigma porque ella toda, si nació en Sinaloa toda su vida la ha desarrollado en la Ciudad de México y estaba trabajando en la Secretaría Técnica de la Secretaría de la Presidencia en la aprobación de proyectos, creo que tiene alrededor de 33 años de edad, es arquitecta de carrera por el Tecnológico de Monterrey, ha hecho especialidades en desarrollo urbano y paisajismo en Hong Kong, en Madrid, en diferentes lados. Su trayectoria va más enfocada al desarrollo de la vivienda y al paisajismo, no a las cuestiones medioambientales, no hay que confundir desarrollo ambiental y paisajismo y desarrollo urbano con medioambiente y con ecología, hay quien revuelve ese tipo de situaciones pero son campos diferentes. ¿Cómo se llama? Ruth Díaz Gurría, su abuelo. Ruth Díaz Gurría, te digo, antes de que agarres el cargo, ve a la isla Musalá, en donde está alrededor los ríos esos que forman esa isla, ve a darte una vuelta para que veas lo que es darle en la madre al ecosistema, para que empieces con algo y veas de qué se trata su especialidad no es la cuestión medioambiental, o sea, es el lado débil de ella, lo enfocan más en la cuestión de desarrollo de vivienda. Bueno, pero el cuento es para precisamente crear conciencia en el ecosistema. Los informes que se han manejado periodísticamente es que ella es nieta de un señor Gurría que era el director nacional de Banoro de Banoro y a lo mejor cuando en su estancia en Banoro tenía su sede en Culiacán en los años 70, 80 y que al padecer su hija de ese señor Gurría se casó con un culichi de aquí de apellido Díaz y ellos después se fueron a vivir a la Ciudad de México. Ella es sobrina de Miguel Ángel Gurría que fue secretario de Hacienda que fue secretario de la OCDE que también fue implicado en cuestiones de problemas medioambientales de desarrollos ilícitos en Xelha allá en Quintana Roo cuando era de la OCDE y bueno al parecer es una muchacha honesta no tiene no se le puede sacar muchas cosas parece que es una mujer brillante viene a Sinaloa a conocer a Sinaloa ella realmente no ha estado viviendo en el estado y mande y aquí hay mucha gente brillante y el mismo Rocha Moya aclaró que la designación de ella fue por una cuestión que tiene un vínculo con la presidencia de la república muy probablemente él ya está diciendo me la impusieron o me la sugirieron desde la presidencia junto con un grupo de intereses de desarrolladores de la vivienda para que esté ahí yo solamente espero que haga un buen trabajo que no lo haga sesgado como punto final como punto final el gabinete y cierto estaba viendo el reloj como punto final el resto del gabinete es también tiene tintes conciliatorios y tiene tintes impositorios no se hable de el diablo el exalcalde de Mazatlán y diputado local otros de los que vienen siendo impositores la bronca que heredó ese sí la diferencia de Cáceres sin Sunsa este sí se le pueden imputar cuestiones legales que han causado daños patrimoniales por cientos de millones de pesos el diablo Higuera y bueno ese tipo de situaciones que maneja Rocha de perfiles impositivos o perfiles conciliadores no son perfiles transformadores esperemos que por ahí metan a uno o dos perfiles transformadores porque si no no va a ser un gobierno de cambio un gobierno transformador va a ser un gobierno como decían que vayan a dar de muertito y que vaya a darle simplemente continuidad al estatus quo punto final pues yo lo que espero es que el conocimiento que tiene de las leyes este señor sea utilizado para bien y no lo utilice para tejiversar las leyes porque también es experto en eso por las acusaciones de las que estábamos hablando anteriormente y sea esto un motivo para tener más herramientas para callar las voces disidentes porque ahora podríamos correr más peligro los disidentes en que se nos judicialice porque ahora sí el gobernador no nada más tiene subordinado al Congreso también tiene subordinado al Supremo Tribunal de Justicia creo que ese es el mensaje que manda el siguiente gobernador que es claro que el Supremo Tribunal de Justicia lo tienen a la orden para poder ejercer cualquier tipo de fuerza sobre todo con la gente que no va a estar de acuerdo con lo que ellos están haciendo y créame en esta mesa lo vamos a seguir diciendo para ver qué día hacemos conciencia a todos en este aspecto gracias por acompañarnos nos vemos en una siguiente ocasión hasta entonces hasta siempre